Aquí en Versión Metal le seguimos presentando a usted quién está detrás del avatar. Hoy le presentamos quién es arroba Edu Perlí, más conocido como el peso pluma de la literatura. Vamos a ver quién está detrás del avatar. Esteban, ¿no estás? Sí. Aquí lo tienen, se los presento. Él es Esteban Du Perlí, más conocido en Twitter como arroba Edu Perlí. Esteban, cuéntanos quién es Esteban Du Perlí. No, pues es el mismo que aparece en Twitter. Yo soy periodista o fotógrafo. No es que haya una personalidad virtual, ya. Y contanos cómo es eso del peso pluma de la literatura. Pues es que, como periodista, yo escribo no ficción, no cierto periodismo. Pero, pues como cualquiera que escriba no ficción, a veces hago cosas de ficción, pero que son cosas chiquiticas. Y como existen los pesos pesados de la literatura, pues yo soy el peso pluma de la literatura. Esteban, ¿te acordás del primer tuit que pusiste en Twitter? Sí, era uno que decía que el mundo se divide, algo similar, que el mundo se divide entre los que dicen Twitter, los que dicen Twitter y los que dicen Trino. Pues yo, la verdad, no entendía muy bien de qué se trataba Twitter al principio. Y encima, como para uno decir qué a lo que estaba haciendo, porque al principio Twitter se trataba eso, era como anunciar qué a lo que uno estaba haciendo. Luego empecé a ver que el asunto era como divertido, que la gente mamada, Gallo, como por ahí, y empecé a entrar y, pues la verdad es que, pues ya llevo bastante tiempo y es bien divertido, la verdad. En general, yo por Twitter le doy salida a cosas que se me ocurren, que no podían ser desarrolladas de otra manera. Es decir, eso no son ni temas para un post de un blog, ni son para un artículo, ni para escribir nada grande. Que a veces comentárselo a otras personas tampoco tiene sentido, pero que encuentran como un espacio que caben ahí y son ideas corticas, pequeñitas, de cosas que se me ocurren generalmente, muy ligadas a la cotidianidad, eso sí. Esteban Duperly versión 6.0 para Mac y PC viene con plugins de simpatía y visualización para móviles. ¿Cómo es eso de la versión 6.0? Pues es que como los software todos los días los están actualizando y los hacen mejores, yo supongo que uno también como persona va como actualizándose en distintas partes de la vida y hay unas versiones que salen mejor que otras, la 2.0 no fue tan bacana que era la de la adolescencia. Creo que era una versión con muchos problemas. Es verdad, Esteban, que cuando lavas demasiada ropa colgas hasta en el trípode. Sí, sí, es verídico, es verídico, extiendo el trípode y cuelgo la ropa recién lavada en las patas del trípode, como le corresponde a tu fotógrafo. ¿De dónde viene esa pasión por la fotografía y cómo te moves también en redes sociales con ese tema? Pues lo de la fotografía viene por línea familiar, mi familia ha estado ligada a la fotografía desde hace mucho tiempo, fueron de los primeros que introdujeron la fotografía en Colombia, entonces el asunto viene como en la sangre y en los genes y era difícil escapar de eso. Pues en redes sociales hay una cuenta de Instagram, que tampoco es que sea gran cosa, es también un asunto de mi cotidianidad, de imágenes que son bonitas, que a veces uno encuentra como belleza en cosas muy convencionales. Y lo mismo, que no son fotografías que tienen un espacio en otros medios más grandes, pero que sí encuentran un lugar en redes sociales. ¿Qué te ha pasado en Twitter? ¿Has hecho amigos, enemigos, te has metido en problemas, has conseguido trabajos, novias? Tal vez he tenido un par de rifirrafes, como dicen por ahí, con personas a las que les gusta algo que uno pone. En realidad uno no tiene la culpa de que vaya a ofender a alguien, yo nunca escribo con la intención de ofender a alguien. Y no me gusta en realidad meterme como en discusiones, además porque tampoco es una herramienta para uno desarrollar ideas largas. Y eventualmente he conocido personas que, digamos, que las conocí en el mundo virtual de Twitter y posteriormente las conocí en la vida real en 3D. Y generalmente ha sido una buena experiencia. Vamos a hablar de algunos de los mejores tweets. Yo soy simpático por Twitter, amable por chat, serio por teléfono y al parecer no te va tan bien en persona. Las redes sociales y los servicios de chat le permiten a uno ser como muy ingenioso, siempre tener la respuesta oportuna. Y a medida que la interacción va disminuyendo y va pasando uno a la vida real, pues es menos simpático, menos gracioso, menos oportuno, menos ingenioso. Entonces creo que hay un efecto como de desmejoramiento de calidad. Tengo un cliente al que no le gusta lo que hago, pero insistimos en seguir trabajando juntos. Debe ser que somos novios. Los clientes no los siguen a ustedes en Twitter que pueden hablar tranquilos de ellos. Últimamente sí me estoy preocupando, que creo que me han empezado a seguir. Pero es que era como una relación como amor-odio, entonces yo me sentía como una relación de pareja, como que las cosas no funcionaban, pero seguíamos trabajando juntos. Y yo intentaba como que no seguiéramos trabajando, pero me decían, no, sí, volvámoslo a intentar. Entonces era como una relación de pareja tormentosa, pero como un cliente. Una de las cosas bacanas de mi vida es que se la cuento a muy poquitos. Pues es que yo intento mantener, a pesar de que yo publico bastantes cosas en Twitter, yo intento mantener mi vida privada, privada. Yo intento ser más bien discreto en las cosas fundamentales. Ahí se los presento, él es Esteban Duperli, quien está detrás del avatar de arroba e guión bajo Duperli.